Una bolsita ¿Puppy no deja para meterlo? Para echarlo Vamos a ver el fresco Ya va a terminarlo de usar como le vamos a echar hielo Esta ahí está ¿Esto vio? Si, para meterlo de arreglo Este hay que menearlo porque ya vamos a echar el hielo ¿Puedo comprar el hielo? Ajá ¿Puedo comprar el hielo? ¿Puedo comprar el hielo? Los amigos van a preguntar, ¿qué hace usted? ¿Para que la manten? ¿Para que la manten? Dejemos hacer el fresco para que a algunos no les gusta la horchata porque es la horchata ¿Qué es mi amor? A corita, a corita Dígale ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? No ve como... Acá ellos ganan por la milfa Cuando vengan para allí bien calzados sudados sus ganas de echarse un fresquito con su sopón Es para ustedes en el día así merecen ¿Qué es mi amor? 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 Sí, pues vamos a disfrutar de este rico almuerzo gracias al amigo Abel Pérez Abel Pérez de... Florida Ahí él nos mandó 100 dólares para que hiciéramos un rico almuerzo aquí en mi casa entonces pues ahora que Darby y ahora que todos los muchachos le van a ayudar allá a abonar y nosotros pues acá nos quedamos y gracias a ustedes también por venir a ayudar con lo de la comida Ya sabe, ya sabe Estamos siempre para comer Entonces así que agradeciéndole al amigo por el lindo detalle que ha tenido con todos los de Salvador gracias a él vamos a comerte un rico almuerzo con la comida sopita de gallina india 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 sopita de gallina india india como dijeron los mexicanos de rancho claro ellos dicen que es india no es india desde el campo nosotros no tenemos que rancho dicen ellos miren 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 ahí están la gallina ya sabe ya solo de meterle el pie así es esperando que los muchachos vengan porque van a ir a trabajar van a ir a trabajar con hambre bien bien bueno es bonito porque es sopa así como han sudado pues también necesitan de hidratar así que saluditos y al amigo porque está lindo porque también ha puesto su renta de arena aquí con los de Salvador agradecerle gracias para él que yo lo vi en el sitio que es y saluditos a todos los que viven nuestros videos de Capitán y decirles que gracias por que están siempre pendientes de nuestras series saluditos a alguien muy importante ahí ah a él se llama Jaime Sánchez y este y Lorenzo Murcia son dos personas muy lindas porque siempre están aconsejando a mi amiga a mi hija a decirles que saluditos ahí que Dios nos mantenga siempre con salud de su trabajo de su hogar ya no ya no solo vamos a esperar a que vengan los muchachos igual voy a saludar también al amigo Victor Samayoa y amigo Feliz que son una sociedad de mucha confianza la verdad ya comió exactamente saluditos 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 mi amigo Alfred para José Roble saluditos para los primos delgado a Giovanni Nicolás y Fonsi y Fonsi saluditos digamos a todos a todos tenemos muchos amigos y amigas porque la verdad tenemos muchas amistades ahí así que saluditos a todos si no mencionamos nombres es porque algunos se nos escapan pero ahí especiales para todos para todos porque todos están al pendiente de nuestros videos y que veo que les encanta y gracias a todas aquellas lindas personas que también siempre dejan su comentario si gracias que les agradezco su comentario por los bonitos consejos por los comentarios si por su porque la verdad nosotros seguimos adelante siempre en los videos ahí no se va a poner ropa mojada mi amor va a cambiar a pescar ropa no no así ya no se detiene más que no no de que la cama de las almohadas no lo detengan venga y así se va jalando ajá y después el suelo cuando es antes va a meter el suelo cuantos billetes le queda si ya está ya está ya está ya está ya está ya está siempre como acá en el campo la gente acostumbra darle sopa en la llena cuando siembran ajá en el tiempo que siembra siempre les hace pero ahora está abonando o anda pero siempre hay que compartir ahí gracias al amigo sí sí ahí estamos siempre pendientes así es shhh la verdad 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 Ya no caben en la olla. ¿Qué le pasó, Dianita? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda así? Por él, por él descansa. ¿El qué? Se fue. ¿Pero y por qué se fue? ¿Por qué? ¿Pero por qué se pelearon? Si ustedes siempre están contentos y bien juntitos. ¿Qué les pasó? No llores, ya va a pasar. ¿Pero por qué se jode en la casa? No hay problema. Nadie es enojado. Sí. ¿A qué tan grave fue lo que les pasó? ¿Por qué se salga ahí? Sí. Yo, porque... Tengo un problema aquí. Tengo un problema. Muchos de ellos que tengan confianza. Yo se lo voy a dar. Pero es que el que le comprende él, a veces uno tiene que esperar un cierto tiempo para ahí tomar esa decisión. Y por eso me enojo. Sí, yo me vine de él. Ok, ok. Y no la encontré. Y en eso me encontraste. Y en el camino que venía a buscar a Olga. Ajá. Y nos pusimos a platicar. Y ya después de todo lo que me compraste, me confió y me despertó las cosas. Me fue a contar algo así. Y también hizo mala Olga, porque ella no sabía por qué estaban hablando. Imagínense lo que llevó el... Se confundieron. Se confundieron. Hasta lo que llevó el problemita que tuvieron. Es un malentendido de lo que tuvieron. Y como cuando estaba platicando, nos quedamos en una rama que estaba por ahí. Y se quebró y nos caímos. Y ahí fue de ahí. Y ahí nos levantamos. Salimos caminando. Y ya me estaba enseñando dónde estaría golpeado. Yo le puse la mano aquí. Y eso fue lo que vio Olga, vio. Muy bien. ¿Cómo acortar a la gente? Por eso me fue a la casa. Pero es que no le dijo usted que hablara ni nada para hablar las cosas. No, pero no. Que ahí estaba difícil porque como se confundieron. Pero hubiera buscado hablar con ella, decirle mire pues hablemos porque hizo esto. Una explicación. Ajá. Pero irse solo por irse a la casa sin buscar una explicación también. Creo que tomó una decisión muy apresurada. Eso no lo hubiera hecho. Eso no lo hubiera hecho. Pero intenté detenerlo. No sé. Pero no se ponga así. No, pero ya va a reaccionar. Ya va a reaccionar. Yo sé que ustedes se quieren. Y pues tal vez un problema entendido que pasó. Pero a Olga le dijo. Puede hacer que él que por eso vayga. Si yo lo hago y por eso es que no veo a mi beso. Pero no se ponga así. Dianita ya va a ver que primeramente Dios todo va a estar bien. Y ustedes piden que todo va a estar bien. Y va a ver que él va a reflexionar de lo que hizo y va a regresar. Sí, pero como le digo, ya va a ver que va a acercionar y no va a regresar. Tal vez él actúa un impulso o por coraje hizo eso. No es porque en realidad... Yo sé que él es amado también. Pero acuerda que uno enojado a veces hace cosas indebidas. Y dice también cosas que la coman mucho. De ahí, cuando se hacía. Yo cuando se fue ahí enojado, se confía. Me puso mal con mi nieto. Me puso mal con mi nieto. Me puso mal con mi nieto. Me puso mal con cosas que me diga para que no se sienta. Que no se sienta. Pero imagínese. Pero eso le digo. Una vez es enojado dice cosas sin pensarlas. Y no es porque en realidad uno lo sienta. Sí, eso no te ayuda. Pero sí, a ver que todo va a estar bien. Es que uno enojado, Mariela, una vez se le puso a quejas. Esas temas las chicas. No, mi chico, vale así. Porque va a decir que va a seguir más con molestad. Tal vez él busca remeas cosas y le cuentan de que no ha visto llorando. Sí, pero se puede solucionar eso. Por eso le digo, habían buscado una manera de hablar. De hablar y decirle. Él había llegado, pues mire que es cierto es él. Yo siento que es difícil porque él está seguro de lo que le han dicho. Porque yo intenté explicarle todo lo que había pasado. No me creyó. No me creyó lo que le dió. Pues eso. Por eso le digo que ahí como le llegaron a decir primero y ya de ahí lo de él. Ya dañado. Ya dañado. Si no le quedé había hablado como tú así. Me hubiera hablado como tú así. Me hubiera hablado como tú así. Me hubiera hablado como tú así. Miren, pues. Por qué dicen esto que pasó así. Así es verdad o no. Pero actuar así como tú de ahí. Se puso el coraje. Eso no lo hubiera hecho. Sí, ahí sí. Son saludos. No se me va a poner así, no se me va a poner así. Ya a ver que todo va a estar bien después. Si yo regreso aquí, lo va a hacer. A cuando se accione. Sí, yo le comprendo que también anda así de mal. Porque recuerde que es la pareja yo no ama y que se vaya así por así. Mejor. Y el peor por cosa es que no son ni ciertas. No son ni ciertas. Pero en verdad pues dijera uno, ah, se fue, ah, se fue. Pero por eso no son verdades. Eso es lo más serio que yo decía. Sí, ese es el problema. Porque ahí es el tema que afecta a uno. Porque uno a veces deja ir solo por lo que ve. Porque también mira o le cuentan y entre las cosas no se dan así. Ese es el problema. Y ahí se hace difícil para uno dar explicación. Porque uno enojado, uno enojado es que uno enojado hace cosas que después dice uno, ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Y ya es tarde. Y ya es tarde. Yo tengo, yo sé que ha de ser. Sí. Esto es perduro. Sí. Duele mucho, pero no sé ni qué palabras darle. Porque no, con una palabra que le digan no se le va a dar lo que siente el dolor. Sí. Por más que le diga, lo que le diga no, no va a cambiar las cosas. Nada más lo que hay que hacer es apoyarnos. Y paciencia también. Y tener paciencia. Y tener paciencia. Ya a ver que las cosas van a cambiar. Uno cuando quiere a una persona así, la ama pues. Que se ve de la casa. Yo, ¿cuál? Sí. Duele. Siempre las separaciones así, duele. Y más así como uno de ellos, pues. Que no tuvieron ninguna plática para decir, bah, se va a llegar hasta aquí porque ya no funciona ni nada. No, que sabiendo que ambos se aman por un enojo. Solo por el juez. Solo por un enojo, digamos. Sí. Una confusión. Porque no es cierto. Sí. Por eso, por la confusión. Una confusión que tuvieron más que todo una. Ajá. Porque si ella hubiera visto la esposa y hubiera dicho ella, hablar con la diena. Porque hace esto, algo por el estilo, pero que le vaya a decir a José. Lo que pasa es que ella lo hizo porque a ella le dolió también ver eso. Pero yo digo que lo mejor hubiera sido que no era con ella. Con ella tenía que haber sido. Con ella, porque de hecho Diana, nosotros somos mujeres, ¿qué está pasando? Algo así. Pero recuerde que ella le jodió. Pero ella sintió cólera y con la única forma dijo, le voy a decir a José. Ah. Ajá. Pero... También, me ve, también ella le afectó ver eso. También le afectó y es algo que a ella le dolió mucho también. Ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Por eso le digo que es difícil que se nos esté trabajando ahí que usted. Sí, ayer. Aquí vamos a estar nosotros para apoyarnos. Ya saben, ayer que tienen una empresa que la van a apoyar y tienen que la mostrar aquí. Sí. Pero igual que le dije a la madre, hay palabras que ella no sabe ni qué decir en ese momento. Sí, porque no se le pone en el lugar porque ya está pasando, pues también como que afecta. Sí, yo cuando me dijo, está heresa, me sentí yo en la misma posición. Yo sinceramente yo no sé qué hacer. Yo sé para dónde hay nadie. Tiene equipo. Ustedes son mi mamá, mi mamá. Y no habló ahí con la familia de él, pues. ¿Y la familia qué le dice? ¿No lo con ellos? ¿No lo apoyan? ¿No la apoyan? No, es difícil, es difícil. ¿Cómo la van a apoyar a ellos? Yo no sé qué hacer. Un único solución que me quiera y me pongo en el barrio. ¿Quién es para su casa? Para su familia. Sí, porque en medio de la separación con José, el no tener apoyo de los sueros ni de la familia de él, sí es algo. Y como también recuerda, como dice la madre, no le pueden poner de su lado, porque si él les contó lo que a él supuestamente debería pasar, ellos ya es difícil que crean ellos en usted y no. Es algo difícil. Pero sí tendrían que haber oído las dos versiones. Pero recuerden que comprender un poco también. Sí, es difícil, pero imagino yo que no todos los sueros. Sí, porque tal vez puede que otros puedan ser que vieran comprendido que no hayan entendido. Porque si alguien después no dice nada más que estar haciendo aquí. Sí, sí, tiene razón, porque como está en una casa donde todos la miran mal y sin él, después no tiene sentido que esté buscándose. Sí, va a estar difícil ahí, pero échele ganas a la vida. Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No es de quedarse solo a eso, al problema, sino que usted tiene que tranquilizarse y pensar si puede haber una solución, definitivamente no. Y si pueden hablar, pues tal vez hablar con él más, cuando esté más calmado, ¿eh? Sí, porque ahorita él no, no veas razones, no entiende. Ahorita no entiende, pero le va a pasar. Y el problema también fue que también ella, su compañero, también. Dice que como él empezó a reclamar, también ella se emociona. Sí. Y como dicen que si los dos agarran de pelea y de pelear, nunca van a ir. No, así es difícil. Tienen que estar un poco calmados. Sí, porque usted ya ha dicho, hablemos, no sé, que esto pasó así, pasó así. Tal vez él viera cambiado, pero si usted le salió enojada también. Es que ella se le alteraron a los nervios. Sí, porque también no es cierto. Entonces por ahí a veces no voy a decir, yo estaba yo también. Sí, tiene razón, tenía que defender. Ah, porque las cosas no eran así. Sí, tiene razón, tenía que defender. No, 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 no. Yo, 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 yo.